Hola Capricornio, gracias por visitar mi canal EIN, Espíritu Love. Vamos a hacer una lectura para el mes de julio, del primero al quince de julio. Vamos a ver cómo están tus energías, las energías de tu persona, a ver qué pasa entre ustedes, los mensajes que hay del universo de los ángeles para ustedes, y qué consejos tienen los ángeles para ustedes de Capricornio. Recuerden que son lecturas generales, no son lecturas personales, y también el tiempo es fluido. Las cosas pasan en tiempo divino, no en el tiempo de nosotros. Capricornio pide, si tienes que hacer una pregunta o quieres saber algo, al final de la lectura voy a sacar una carta de los ángeles para contestarla y para ver qué mensaje especial tiene para ti. Y si te vas a recibir guía de los ángeles de parte de ellos, es esta respuesta. Puedes escribirla o puedes pensarla. Y al final de la lectura va a venir en una de estas cartas. También al final de la lectura voy a hacer otra lectura, que es que siente por ti cada uno de los signos zodiacales. Y puede ser que sea diferente a esta. Eso quiere decir que era el mensaje para alguien más, y que era para alguien que lo necesitaba. Así la lectura concuerda con esta y concuerdan las dos con tu vida. Esto quiere decir que hay doble confirmación de que el mensaje es para ti y que puedes esperar resultados más eficientes y rápidos. Capricornio, cuando estaba meditando acerca de tu signo, lo primero que salió es que tienes mucha ansiedad acerca de cosas materiales. Puede ser que necesites dinero o que tengas un problema financiero que resolver. O estés pensando en alguna situación económica o de trabajo que estés pasando, que eso te tiene ansioso, preocupado. Te tiene pensando bastante una y otra vez en la situación. Y también puede ser que te deban un dinero que no te lo hayan pagado. Y eso te tiene un poquito incómodo, incómoda, pensativo. Sientes como que si estuvieras perdiendo la paciencia. Dice Los Ángeles que por favor no la pierdas, que sigas teniendo paciencia, que las cosas se van a resolver. Pero también que tienes que expresarte. No guardes las cosas dentro de ti. Tienes que expresarte más claramente para poder solucionar tus problemas. Muchas veces hay personas que asumen que todo está bien y es porque tú no expresas lo que sientes o lo que piensas en el momento en que lo haces. También Capricornio, vas a romper barreras y vas a empezar una nueva jornada en tu vida. En el mundo espiritual, hay muchas cosas que se te van a revelar. Muchas cosas místicas que vas a descubrir y también vas a ver como tu alma evoluciona. Esto quiere decir que vas a estar recibiendo mensajes a través de sueños. También van a ver cosas que las vas a entender de una manera diferente de otras personas. Y son mensajes divinos para ti. También el Arcángel San Miguel y Los Ángeles quieren decirte que tú estás protegido por ellos. Que ellos te están protegiendo en todo momento. Si sientes que alguna persona ha hecho algo en tu contra o te ha hecho daño de una manera u otra o te has visto en una relación tóxica, Los Ángeles te están protegiendo y te están ayudando. Algunos de ustedes han tenido más de tres años en una situación bastante difícil con problemas familiares o con una persona que es tóxica y controladora. Esto se va a resolver. Me dicen Los Ángeles que por favor no pierdas esperanza, que las cosas se van a solucionar. Te has estado preguntando por qué te pasa lo que te pasa, por qué no tienes suerte, por qué hay cosas que no se mueven como tú quieres. Los Ángeles primero quieren decirte primeramente en la nueva oportunidad de vida que vas a tener y las cosas que van a cambiar en tu vida. Tienes que observar las cosas un poco más de cerca y también darte cuenta que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro y no todo el que te pinta algo es una realidad. También tienes que tener perseverancia y seguir moviéndote porque viene un futuro más brillante para ti y vienen cosas muy bonitas para ti. Dice el Arcanje San Miguel que viene una recompensa financiera para algunos de ustedes. Van a recibir un dinero que estaban esperando o veo como una disputa que van a ganar. También tienen que dejar el orgullo a un lado un poquito y seguir adelante. Perdonar a las personas que le han hecho daño y no tratar de controlar toda situación en su vida. Dejen que las cosas fluyan. Dejen ir el control para que los Ángeles tomen el control de tu vida al 100% y Dios y también pueda ayudarte al 100%. Mientras tú quieras controlar las cosas de saber por qué, cuándo, cómo, dónde, con quién, ellos no van a poder entrar al 100% en tu vida porque no le estás permiso. Ok, este es el mensaje de ellos para ti. Ahora bien, vamos a ver en cuanto al amor. ¿Cuál es tu situación? ¿En qué estás pensando, Capricornio? Capricornio, primeramente tienes muchos pensamientos. Cuando esto pasa es porque te sientes ansiosa, ansioso. Aparentemente eso también te incomoda en cuanto al amor. Sientes ansiedad y sientes que las cosas no están pasando como quieres. Como que todo lo que planeas sale mal o sale al revés o no es como pensabas. Vamos a ver qué piensas. Piensas en una relación que te hizo sufrir bastante. Una relación que probablemente no se movía, estaba estancada o terminó. Aquí con el 10 de espadas es el dolor máximo que una persona puede aguantar. Aparentemente había alguien que te hizo sufrir bastante. Las cosas se movieron. Puede ser que esta persona era a distancia de ti o una persona de otro país. Pero lo que estás pensando es exactamente de que tú quisieras salir de la situación en la que estás. Y estás cansado de esperar a que las cosas se muevan de manera positiva en tu vida. Estás cargando bastante cargas y bastante pesadez en esta situación en la que estás. Y no ves el medio de solución. También te sientes solo y sientes que tienes decadencia financiera. Esto es lo que tú piensas. Tú quieres un nuevo comienzo en tu vida. Quieres que las cosas cambien. Quieres que las cosas florezcan. Pero con la ansiedad y el estrés que tienes no puedes verlo en estos momentos. Hasta ahora los signos que veo es Leo, Sagitario, Aries, Capricornio, Cáncer, Acuarios y Libra. Vamos a ver ahora cuál es tu situación Capricornio. ¿Qué pasó contigo? Wow. Esto pasó en el pasado, una relación donde había probablemente hijos y había muchas opciones. Capricornio, puede ser que sea tú que tenías más de una opción. Pero veo que probablemente la persona con quien tú estabas estaba con alguien más. Y te tenía y como que esta persona te hizo sufrir. Vamos a ver qué más sucedió en el pasado. Esta persona te prometió algo sólido y te dejó esperando. Y te sacó de balance. Había muchos problemas, pleitos, conflictos, malos entendidos entre ustedes. Y esta persona terminó rompiéndote el corazón cuando supiste la verdad acerca de realmente quién era. Como que se le cayó una máscara. Hasta ahora veo el signo de Sagitario, Acuarios, Libra, Cáncer, Escorpio, Pisces, Capricornio, Virgo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en el presente de tu vida, Capricornio. ¿Qué está pasando en la vida de Capricornio? ¿Viene un alma gemela a tu vida o ya entró una persona que te ha despertado sentimientos? Signo de Cáncer, Escorpio, Pisces. Es una persona que te ofrece amor, que te ofrece estabilidad. Si no estás con esta persona, esta persona viene pronto porque esto es tiempo presente. Una persona con mucho amor. Una persona que quiere estar contigo, pero tú sientes desconfianza. Tú sientes como que tienes miedo de caer en lo mismo. Esta persona dice la verdad, quiere un nuevo comienzo contigo. Quiere estabilidad contigo. Es una persona con mucho amor hacia ti. Aquí está el signo de Pisces, de Cáncer, Acuarios, Libra, Géminis. Tú estás atrapada en tu mente y tienes miedo de como de ceder tu corazón y que te vuelvan a sentir herida y herido de nuevo. Aquí hay una persona que está sufriendo muchísimo, que no siente tranquilidad, que no puede dormir, que se siente bastante inquieta. Una persona que tiene dudas de todo el mundo y que ha sufrido demasiado en la vida. Tú sientes como que has tenido que trabajar y esforzarte bastante por todo en la vida, que nada te ha llegado fácil. Y como que siempre todo es una competencia y no entiendes el por qué. Ahora viene esta persona que te va a ofrecer mucho, mucho amor y mucha estabilidad. Una persona que quiere matrimonio, quiere hijos, quiere estabilidad. Pero tú no sabes si recibirla o no. ¿Qué va a pasar en la vida de Capricornio? Tú vas a tomar la oferta, tú vas a tomar un acto de fe. Pero tienes que vencer los miedos que tienes dentro de la relación que terminó anteriormente. Aquí está el signo de Scorpio y signo de Capricornio. Probablemente ustedes tienen hijos, la persona que se va a acercar a ustedes tienen hijos. Tú vas a tener que escoger vivir en el pasado o moverte hacia el futuro. Porque lo que viene es muy bueno para ti. Esta persona probablemente se comunica contigo en los medios sociales o es alguien del área laboral. Es como alguien que ha habido roce con esta persona. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los miedos de Capricornio? Tienes miedo de... Mira, aquí están cartas de almas gemelas y almas gemelas. Esta es la persona que viene hacia ti. Pero tu miedo es que estás confundido de si la persona del pasado es tu alma gemela. Y la persona del presente que viene es la verdadera alma gemela. Tú piensas en el pasado, añoras cosas bonitas del pasado. Pero también tienes que recordar que la persona del pasado te hirió y te trató de una manera que no te lo merecías. Aquí está el signo de Géminis. Tú estás atrapada en tu cabeza totalmente. Piensa y repiensa las cosas. Y tú no sabes cómo moverte. Crees que la persona nueva lo que quiere es pasión, como acostarse contigo y ya. Porque estás decepcionado de todo lo que te pasó anteriormente. Esta persona viene rápido a tu vida. Ustedes van a tener comunicaciones en los medios sociales. Y tú tienes el corazón demasiado roto como para ver la claridad ahora mismo. Has tenido mucha fuerza y has pasado por cosas muy tristes. Pero tienes que tener la capacidad de alcanzar tus sueños y lo que realmente mereces en cuanto al amor. Van a venir cosas bellas en cuanto al amor a tu vida. Pero tienes que poner de tu parte. Tienes que trabajar en ti, interna y externamente. Para poder formar un hogar hermoso. Para algunos de ustedes, si están divorciados y esta persona los dejó o escogió a alguien más. Y te decepcionó y tirió bastante. Va a llegar una nueva oportunidad de felicidad a tu vida. Un nuevo comienzo. La fortuna va a estar de tu lado. Va a estar de tu parte. Y tú vas a poder dejar las penas atrás. Ahora vamos a ver qué siente la persona anterior, la persona anterior, la persona anterior por Capricornio. ¿Qué siente? Probablemente ustedes tienen hijos con esta persona. Esta persona siente como que tú la estás esperando. Como que tú siempre vas a estar ahí para él o para ella. Como que tú no vas a encontrar la manera de ser feliz sin él o sin ella. Esto es lo que esta persona siente. Esta persona piensa que nada más tiene que llamar y siempre juega con tus sentimientos. Y tú siempre vas a estar ahí para él o para ella. Ahora vamos a preguntar qué siente la persona nueva que viene a la vida de Capricornio. ¿Qué siente la persona nueva? Esta persona va a sentir que tú eres alguien bien fuerte y como alguien valiente que ha sobrellevado muchas cosas. Y que tú eres lo que ha estado esperando. Su sueño hecho realidad. Mira la diferencia entre las dos personas. A ver qué va a pasar. Tú vas a vencer tus miedos. Te vas a sentir bastante confundida, confundido. Porque hay muchas cosas que no ves clara. Pero el amor va a vencer. El verdadero amor. Tú vas a tener una unión con un alma gemela. Y ya vas a tener una vida más pacífica. Una vida más con amor, armonía. Con igualdad. Vamos a ver qué otros mensajes hay para ti Capricornio. Para los Capricornianos que estoy leyendo aquí. Son personas que duraron más de tres años esperando en alguien. Son personas que sufrieron de una relación tóxica o que tuvieron un matrimonio que terminó por caso de engaño. Y lamentablemente se sienten como con el corazón bastante herido. Y sienten que no hay esperanzas. Y va a llegar alguien a su vida o ya está alguien en su vida. Y ustedes se sienten bien defensivos porque tienen miedo de ser heridos nuevamente. Dale a esa relación un chance. Ábrete al amor. Y va a haber mucha pasión en tu vida. Tu vida se va a restaurar. Y va a haber un compromiso. Esta relación va a ser una relación bastante hermosa. Y una relación real. Donde esta persona va a querer algo serio. Y va a querer matrimonio. ¿Qué otro mensaje? Esta persona quiere hablar contigo acerca de matrimonio. Esta persona te ve a ti como alguien con quien ellos quieren casarse. Ustedes van a tener un nuevo camino. Y van a tener mucha ayuda. Cuando esta situación se enfrente. Y alguien te hable seriamente. Y tú empiezas a sentir emociones. Tú vas a buscar ayuda en familiares y amigos como consejos. A ver qué te dicen. A ver qué te dicen acerca de la relación. Si le das una oportunidad o no. Porque dudas tú tienes y vas a tener. Si no ha llegado esta persona. Pero a esta persona no le doy más de que no pasa el mes de julio completo. O principio de agosto para que esta persona llegue a tu vida. Ten fe en tus sueños. Tus sueños se van a hacer realidad. Te vas a curar todas tus heridas. Todas tus heridas van a ser curadas. Wow. ¿Qué otros mensajes hay para el signo de Capricornio? La persona con la máscara. Se le va a caer su máscara. Tú vas a tener que despreciar a esta persona de la vida anterior. De esta persona que te decepcionó. Esta persona piensa que te tiene en sus manos. Y no es así. Tú tienes derecho a ser feliz. Derecho a rehacer tu vida. Y a que te amen como tú debes ser amado o amada. Tú tienes la llave de la felicidad en tus manos. Va a ser un camino hacia tu alma gemela. Hacia tu verdadera alma gemela. La otra persona era una alma gemela tóxica. ¿Qué otros consejos hay para Capricornio? Estás trabajando mucho y tratando de olvidar tus penas en cosas como te preocupan cosas financieras también. Y no debes de vivir una vida falsa pretendiendo que estás bien cuando tu corazón está bastante herido. Va a llegar la verdadera felicidad y vas a poder sonreír de adentro para afuera. Se va a sentir tu felicidad. Dios te promete que tú vas a ser, va a haber un karma que va a ser pagado. Bueno Capricornio, esto es todo lo que tengo para ti. Espero que este mensaje haya sido para alguien que necesitaba escuchar lo que esté pasando por estos momentos difíciles. Sepan que los ángeles están luchando con ustedes de su mano. Que están ayudándolos. Ahora Capricornio, ¿se acuerdan de la pregunta que dije que iba a contestar con la carta de los ángeles? Vamos a ver cuál es la respuesta. Arcángel San Miguel, ¿cuál es la respuesta para el signo de Capricornio? ¿Cuál es la respuesta para el signo de Capricornio? Sí. La respuesta es sí. Sí. No necesitas preocuparte. Wow. En unos cuantos meses. Wow. Wow. Qué chulo. Felicidades Capricornio. Bueno, ahora voy a hacer la lectura de qué siente por ti cada uno de los signos zodiacales. Recuerda que si tú resuenas con esta y no con la otra, quiere decir que el otro mensaje era para la otra persona. Y también si resuenan los dos, es doble confirmación. Ok Capricornio, si tienes una relación con el signo de Aries. Esta persona tiene muchos sentimientos por ti, aunque lo oculta un poco y quiere algo serio contigo. Se ha tomado mucho, mucho tiempo, pero está pensando cómo restablecer su economía para tener algo serio. Si estás con el signo de Taurus, esta persona está bastante confundida y esta persona te ve a ti como una persona del cual ellos quieren esperar o una persona que puede ser un buen padre, una buena madre de familia. Si una persona es como estable, el problema es que esta persona está confundida de si vuelve a ti o no. Esta persona está retrayendo su energía de ti y está mirando otras opciones. Si estás con el signo de Géminis, esta persona está como arrepentida de algo que pasó entre ustedes y quiere pedirte una nueva oportunidad y lanzarse como tomar un acto de fe contigo. Esta persona te ve a ti como alguien que ellos admiro mucho y sienten como algo que pasó, se están bien arrepentidos. Si estás con el signo de Cáncer, esta persona siente mucha pasión por ti, quiere pedirte disculpas, pero tienes que tener cuidado porque es una persona como que muchas veces tiene eso como un poco agresiva. Leo, si estás con el signo de Leo, esta persona está siguiendo su intuición y va a comunicarse contigo, te va a dar muy buenas noticias acerca de cómo se siente por ti, te va a declarar amor y te va, si ustedes estaban separados, quiere tener unión. Virgo, si estás con el signo de Virgo, esta persona está retirada de la relación, está dándose un tiempo, ahora mismo está enfocado en trabajo, tiene muchas cosas en su mente, muchas cosas financieras, cosas como que le hacen complicaciones laborales y se ha retirado, ha retirado la conversación entre ustedes. Libra, esta persona del signo de Libra, tiene a alguien más y está pensando dejar esa persona por ti, quiere conversar contigo y expresarte algo claramente. Scorpio, esta persona quiere algo serio contigo, esta carta que es como algo que se destruye representa el signo de Scorpio, pero esto quiere decir que esta persona está en su propio elemento y que está transformando la relación para algo más serio, porque estas dos cartas significan matrimonio, algo sólido, esta persona quiere algo sólido contigo y está pensando seriamente en eso. Sagitario, esta persona tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más y siente que ustedes tienen una conexión espiritual, pero quiere saber estar seguro de que toma la decisión correcta. Capricornio, esta persona te ve como un sueño hecho realidad, te ve como un mandado del cielo y también siente que ustedes son almas gemelas, tiene una conexión muy fuerte contigo y mucho amor. Capricornio, aquarius, esta persona quiere comunicarse contigo, quiere viajar a verte como transportarse, está alejado o algo así, o quiere como ir a tener una comunicación abierta y decirte algo muy importante, esta persona te va a sorprender porque se te va a aparecer de repente. Pisces, esta persona está como con alguien más y está rompiendo una relación con una persona para tratar de trabajar en la relación de ustedes. Entonces, esta persona se siente muy triste y siente como que hay distancia entre ustedes si quiere acercarse y terminar una relación tercera. Bueno, Capricornio, eso es todo lo que tengo para ti. Espero los mensajes le hayan llegado a quien tiene que llegarle. Espero que los ángeles hayan podido comunicar lo que tienen que comunicar a todos ustedes. Muchas, muchas bendiciones. Por favor, dale un me gusta, suscríbete y comparte. Bye, bye.